Cosas buenas aquí, como que el ceviche está muy padre y que los amigos se llaman solis, ¿no? Y gracias a todo el Perú por la correalidad ¿No? Vamos a empezar esto Hace la mano todos los que carlean todos los que tienen un sueño y nadie los apoya y van chingándole a la vida ¿Hay gente luchadora en el Perú, sí o no? Esto se llama Solo Quiero que me ayudes con la palabra Solo en el coro Escúchalo, está sencillo, ¿ok? Yo no nací rico ni en una cuna de oro Lo poco que tengo me lo he ganado solo Solo con mis manos aprendí a luchar y aún tengo ganas de luchar por más Yo no nací rico ni en una cuna de oro Lo poco que tengo me lo he ganado solo Solo con mis manos aprendí a luchar y aún tengo ganas de luchar por más Trabajando como un hombre para hacer brillar mi nombre porque juro por mi hermano que no me moriré pobre Voy por el oro, el cobre y la plata moviéndome entre putas, drogos y lacras Mantengo la calma en estos tiempos lunáticos El amor es sinónimo de cajero automático La pobreza es cruel cuando pega con su látigo Los golpes son tan duros que te llevan al psiquiátrico En la oscuridad fue donde encontré mi brillo porque la necesidad es la que te afila el colmillo Desde chiquillo dejé de creer en cisnes Mis necesidades fueron hacer otros business Todo siempre sube, respirarte, sale caro Por eso trabajo diario, por eso jamás me paro Yo no estoy pa' juegos, primero hago lo que deja pues perdí más de mil cosas por andar en la pendeja Yo no nací rico ni en una cuna de oro Lo poco que tengo me lo he ganado solo Solo con mis manos aprendí a luchar Y aún tengo ganas de luchar por más Yo no nací rico ni en una cuna de oro Lo poco que tengo me lo he ganado solo Solo con mis manos aprendí a luchar Y aún tengo ganas de luchar por más Ey mijo, si no sabes que tranza Si no captas la onda y como está la finanza Ando concentrado en llenarme la panza Y en comprarme al planeta si el dinero me alcanza No tiro mi tiempo peleando con habladores Yo soy un buen soldado, cuido bien mis municiones No vivo de sueños ni de falsas ilusiones Creo más en las acciones que en las buenas intenciones Me gusta hacerlo todo, a veces no me doy abasto Pero solo así controlo cuánto gano y cuánto gasto Yo no creo en socios porque sé que en los negocios Siempre existe uno más vivo que aplica la de acolosio Alerta, igual que un pastor alemán Moviendo en secreto cada pieza de mi plan No nací en una cuna lujosa de infante Pero me moriré en una tumba de diamantes